Amén. 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 Les invito a que el propicierio quede el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos todos de venir a la casa del Señor. Amén. La alabanza nos invita a que tenemos que luchar sin temor. Amén. Amén. Y esta es una carrera que no la podemos dejar parada a mitad de camino. Tenemos que saber llegar a la meta. Amén. Pero sabemos que a nuestro lado va el gran capitán. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a hablar al Señor. Amén. 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 Le damos la gracia, Señor amado, porque si estamos en este lugar es porque Ud. lo ha permitido. Que Ud. nos haya bendecido, Señor, lo cargándonos. La bendición bendita de ser un hijo de Dios, de conocer este camino santo, es un motivo más que suficiente para agradecer lo bueno que usted es con nosotros. Señor, queremos que este servicio sea, Señor, inspirado bajo su Espíritu Santo. Que su presencia en nuestros corazones sea, Señor, algo importante y especial en esta noche. Si hemos venido a buscar una respuesta para alguna petición, hoy día la vamos a tener. Padre mío, bendiga a su siervo, a nuestro pastor. Especialmente, Señor, queremos escuchar la palabra de Dios y saber lo que usted lo va a ungir a través de sus labios para que escuchemos el mensaje que nuestro corazón necesita. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estar en este lugar. Esperamos, Señor amado, que usted confirme nuestra oración. Que todos podamos irnos al término de esta reunión bendecidos con su presencia. Se lo pedimos todo, Padre Santo, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dejar a nuestro pastor con la lectura de la palabra del Señor y el coro canta bellas palabras de Dios. Gracias, Señor. La fortaleza y luz Vengan para la felicidad En la misericordia Vengan para la felicidad En la misericordia Vengan para la felicidad En la misericordia En la misericordia Que el Señor nos bendiga en esta tarde Reitero para cada uno de ustedes La más cordial bienvenida a esta casa de nación y puerta del cielo Suplicamos a Dios Todopoderoso que en esta día de ustedes y de cada uno de nosotros sea de bendición Para el logro de esta bendición debemos poner nuestro corazón en la alabanza, en la palabra Y pedirle al Señor que llene el vacío de nuestro corazón Y si con esa fe y convicción hemos llegado garantizamos que en este lugar se va a ir bendecido Bienvenidos en el nombre del Señor Al contestarme bien dicen sí, gracias, somos bienvenidos La palabra del Señor La palabra del Señor la tenemos en el libro de Hebreos En el capítulo 11 versículo 17 Allí nos detendremos a leer La bendita y santa palabra del Señor Una vez encontrada la palabra y proyectada en ese lugar Procederemos a la lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Por la fe Abraham Cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito No sé si me pueden acompañar a todos Por la fe El Señor añade bendición a la lectura de su palabra Amén Amén Vamos a realizar nuestro primer servicio de ofrenda Y en los coros cantan al Señor Dios bendice al que dan con alegría Amén Gloria a Dios Cantaremos al Señor la alabanza Si no cuesta nada Amén 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 ¡Gracias! Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No solamente es un concepto, queridos hermanos, la palabra fe es una realidad, que el Señor nos ayude, la palabra de fe es una realidad, ya hay cristianos que lo han puesto por práctica y Dios les ha respondido, y si aquí hubieran tres, cuatro hombres y mujeres de fe, transformaríamos este lugar. Y yo sé que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, alabado sea el Señor. Y agregui dice el versículo leído, ofreció a Isaá, ya tenemos un concepto claro y práctico que por la fe, y agregui dice, cuando fue probado, ofreció a Isaá, probado, probar hermanos es examinarlo. Y el verdadero cristiano, no sé cuántos van a escuchar esto, se reconoce en las pruebas. ¿Escuchó? Cuando estamos pasándola mal, y podemos de allí, en medio de todo el problema y la dificultad, yo sé que mi Señor vive, cállate mujer, yo sé que el Señor nos va a responder, no dudes porque Dios nos va a responder. Pero miren la situación que estamos, pero esta situación no es eterna, es pasajera, es temporal. Y tengo fe que Dios me va a sacar de aquí. Aleluya, una locura más, el Padre le dice a su familia, sentémonos a almorzar. La esposa le dice, mijito, no hay nada que cocinar, pero vamos a almorzar, le dice. Hermano, lo que estoy hablando solamente es para creyentes. Los simpatizantes no pueden captar esto. Y alguien me dice, pero esto no me puede entrar, en la razón no entra. Pero a los hombres de fe reciben, le dicen, yo creo. La mesa preparada, todos sentados, y ahora dijo, va a bendecir los alimentos. Y el niño mayor le dice, papá, ¿pero qué vas a bendecir si no hay nada? Pero Dios proveerá, hijo. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto. Bendecir algo, hermano, que no está. Yo le pido, por favor, que un momento nos pongamos en ese lugar, es que está en fuego nuestra creencia, es que está en fuego nuestra fe, y la fe es un don de Dios. Aleluya. Y balsan las manos para bendecir los alimentos cuando suena la puerta. Más de alguien sabe este testimonio. Aquí vive fulano tal, sí señor, yo soy. Le dice, mira, ¿quién envía esto? Una caja llena de cosas. ¿Y quién le envía? La persona que le envió, le digo que solamente respondiera, que el señor se lo mandó. Entra con la caja, la pone sobre la mesa y venía un pollo asado, venía la ensalada, venía de pollo, hasta postre venía. El papá mira a su esposa, a sus hijos. Estaban llorando. Porque Dios confirma la palabra de fe. Basta solamente creer y Dios lo verá. Aleluya. Sí señor, me dice, cuéntale la de tu tío, me dice. Se aproximaba a la conferencia, mi tío era pastor en Curicó, y no tenía zapatos para ir a la conferencia. Y allí la gente toda abajo, la mejor ropita, el mejor calzado, y él no lo tenía. Y por la fe de verdad, el señor le dijo, señor, no tengo zapatos. No tengo, señor, no tengo de dónde sacar. Pero tú has dicho que la fe mueve montañas. Y yo confío en que tú suplirás esta necesidad. Me emociono cuando hablo de la fe, porque también la he practicado, y sé que es una realidad. Sergio, Sagrada Familia, ¿cuántos kilómetros está de Curicó? Aproximadamente. 15 kilómetros. Sagrada Familia de Curicó, está 15, y le pregunto a él por qué tiene familia allá. 15 kilómetros, está el hermano trabajando en el campo, apolcando. La palabra aquí, contornando la tierra, en la cebolla. Y baja el señor y le dice, anda Curicó y compra el par de zapatos a tu pastor. No sé si me escuchó lo que estoy realizando. Señor, le dice, estamos a la mitad de la semana. No es quincena, no tengo plata. Ande y compra el par de zapatos a tu pastor. Señor, ¿pero de dónde? Y el que estaba administrando, no sé, o mirando a los trabajadores, estaba al centro de la agricultura, del plantío, con una caseta con ventanales de vidrio. Y miraba todo. Y de repente sale, y solamente salía para llamar la atención, salía para hacer cosas contra los trabajadores. Sale y se dirige donde está el hermano, que está hablando del señor a él. Y acá 15 kilómetros hay un hombre orando y le dice, señor, no tengo para ir. No sé si va siguiendo. Yo quiero que esta tarde entienda que este evangelio no es un discurso, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y los que creen, digan a mí, yo creo, es poder de Dios. Y esto va a ser realidad en mi vida. Y le dice, ¿tienes que le apuricó? Sí, 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 así le estoy cortado. Sí, señor. Y no tienes plata. No. Tómala. Y cuando anda, aprovecha que va la misma saliendo. Porque había en ese tiempo una sola misma, una en la mañana y después en la tarde. No había más. Aprovecha que va saliendo. El hombre obediente partió a Curicó. No sé si tú conoces. Y en Curicó hay una zapatería famosa, no sé todavía, que se llama El Negro. Todavía está allá. Y fue El Negro. Ahora no sabía el número que calzaba. Ni tampoco fue a preguntar porque el señor lo mandó. Así que compró un número 40. Lo más lindo lo compró. Y llegó allá. Mi pastor, ¿cómo está usted? No, 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 qué sorpresa. No, mi pastor, ¿sabes? El señor me mandó donde usted hay que rechagera esto. ¿Y cómo lo hizo? No me veo. ¿Dónde el pastor? Me voy al tiro, dijo. Porque estoy trabajando. No sé si escucha usted este testimonio. Si lo hizo con ello, no podrá con nosotros. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. La situación es que nosotros somos infieles. No perseveramos. Solamente simpatizamos. Oímos. Pero el señor esta tarde quiere que creamos. Y para el que cree. Dígalo para el que se escuche allá dejo. Para el que cree. Todo es posible. Todo es posible. Y la situación planteada en este versículo por la fe a Abraham. Cuando fue probada. Cuando su fe fue probada. Porque la verdadera fe se observa en los problemas. Amén. En las enfermedades. Amén. Ofreció a Isaac. Su único hijo. Queridos hermanos. Y aquí viene algo. Que no sé si se van a ir o van a quedarse aquí. Viene un relato muy tremendo. Una mujer estéril. De 90 años. Y un hombre de 100 años. Y el ángel de Jehová. Dios mismo. Viene y le dice. Vas a tener un hijo. La mujer se abrió. Y le dijo. Imposible. Ya cesó todo. Lo biológico. Lo natural. En mí. No hay. Al hombre le habla. Al hombre le dijo. Que yo. Pero también estaba consciente. Que ya restaba la edad. De procrear. Pero cuando Dios habla. Dios lo confirma. Aleluya. 90 años. Y el 100. Y los que han leído. Saben de que estoy hablando. Y al cumplirse el tiempo. Nació este hijo. Y sabe. Cuando fue destetado. Crecido ya. Sucede algo. Muy particular. Jehová Dios le dice. Vas a hacer un sacrificio. Y vas a hacer un holocauto. Y el sacrificio y el holocauto va a ser tu hijo. Le habla a los padres y a las madres presentes. Esta es la prolongación del servicio del jueves. Hay 50 hermanos que tuvieron el jueves. Que ya saben. ¿Qué siente un padre? Una madre. Que no podían tener hijos. Y tuvieron un hijo en el avanzado estado de edad. ¿Qué siente ahora? Cuando el mismo Dios que se lo había dado. El mismo Dios ahora se lo va a quitar. Le habla a los padres. ¿Qué sienten? ¿Qué sentiríamos? Y Abraham no rehusó. No le dijo. Señor. ¿Por qué? Si tú me lo diste. Y ahora me lo va a quitar. ¿Qué inculto eres? No. Porque él sabía que la fe. En quien había depositado su fe. Era un Dios grande y poderoso. Imagínese que mañana o pasado. A usted le habla. Señor. Entrégame tu hijo. Yo no sé. ¿En qué nivel de madurez espiritual estaría usted? Para decirle. Señor. Haz tu voluntad. Por eso es que digo. Que en este momento. Le estoy hablando a los verdaderos cristianos. A los que han recibido a Cristo en su corazón. Y saben que la obra de Dios. Es sagrada y santa. No es un lugar social. Que venimos a compartir. A conocer personas. Es un lugar donde venimos a conocer. Aleluya. Al autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo el Señor. No dudó. Preparó sus animales. Y si alguien después que le dé la historia. Está ahí el libro de Génesis. Capítulo 22. Pero no lo vamos a leer. Preparó todo. Llegó unos empleados que tenía. Y partió. Con su hijo. El cargamento que llevaba. Y viajó muchas horas. Al monte que el Señor le había. Preparado. Amén. Y ahí en Génesis 22. Versículo 5. Hay algo muy extraordinario. Y quisiera que pudiésemos leerlo. Allí en Génesis capítulo 22. El versículo 5. Específicamente. Dice entonces. Llegando ahí a la orilla. A la subida del cerro. Le dice a los empleados. ¿Qué les quiere decir aquí? Y le dice. Entonces dijo Abraham. A su siervo. Esperar aquí. Con el asno. El que traía las cosas. Y yo y el muchacho. Iremos hasta allí. Hasta el sacrificio. Y adoraremos. Volveremos a nosotros. Adoraremos. Y volveremos a nosotros. ¿Escuchó? Adoraremos. Quédense que ustedes. Nosotros vamos a subir. Vamos a hacer el holocausto. Vamos a adorar a Dios. Y vamos a volver. Sabiendo hermano. Que el que había de morir. Era su hijo. No sé si va siguiendo. Estamos hablando de actos de fe. Y hoy usted tiene que recibir fe. Hay gente que está confiado en sus recursos. En lo que tiene. Tenga cuidado. Confía en el Señor. Porque lo que tiene es temporal. Pero confiamos en lo eterno. Adoraremos. Y volveremos a nosotros. Subieron. Llevaban la leña. Llevaban el fuego. Llevaban las hojas. Y van subiendo. Y en el camino le dice. El niño. Papá. Vamos a ofrecer sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y el padre le dice. No te preocupes. Dios proveerá. Sabiendo que el que había de sacrificar era. Dios proveerá. Insistió el joven. Volvió a repetir las palabras. Y la respuesta del padre fue siempre la misma. Dios proveerá. Es un llamado hoy a todos los presentes. Confía en Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Aleluya. Subieron. Preparó el altar, la leña y todo. Llegó el momento. Saca la soga y amarra a su hijo. Amarró a su hijo y amarradito lo colocó encima de la leña. El fuego esperando al costado. Y luego sacó el puñal, el cuchillo que llevaba para cortarle la cabeza. Mire hermanos amados, vaya siguiéndome. Porque esta noche hay sanidad para el alma. Aumento de fe para el que está debilitado. Y dice el relato que le levanta la barbilla para cortar la cabeza. Alza la mano para hacer el trabajo. Cielo. Que esa bola que está aquí esta tarde. Y le dice ahora, ándete en tu mano. Y mira para atrás. Y miró. Y allí había un jardín enredado en la salsa. Ofrecer como sacrificio. Yo no sé si usted siente hasta el momento que lo hizo llegar Dios. Amén. Porque sabía que su hijo no le iba a fallar. Amén. Entonces cuando el Señor nos prueba como dice el Salmo 26, versículo 1 al 4. En el Salmo 26 dice claramente estas palabras. Júzgame lo que pasa. Júzgame, oh Jehová. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. tu vea, escudriñame el Jehová y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, yando en tu verdad. Mire lo que rega, y esto hace muy mal a los cristianos cuando se sientan con esta gente, dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ¿cómo dice? No me he sentado con hombres hipócritas, que aparentan ser cristianos, pero cuando los va conociendo un poquito más, se da cuenta que no son nada. Decía mi papá con términos muy folclóricos, y decía, si esto, decía sí, no son chichas ni limonadas, así decía. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Apariencia de cristianos, y cuando Jesús los conoció les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, tenían buena presentación, pero por dentro estaban llenos de odio, de rencor, de maldad, de mentira, de envidia. Esperamos en Dios, que todos los que estemos aquí, seamos verdaderos creyentes, honestos, sinceros, ante la presencia de nuestro Dios. Recibe la palabra. Por lo que en consecuencia entonces, hermanos, amados, volvemos al versículo original. Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a quién? A su ligénito. Lo amado de él, que en una etapa tan especial de su vida, hubiese logrado tener un hijo. ¿Cuánto lo amaba? Pero lo llevó a esa situación. Ni siquiera él dijo, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué, Señor, me haces pasar esto? Ni siquiera cuestionó. ¿Habré hecho algo malo porque tengo que ofrecer a mi hijo? Nada de eso. Sino que fue obediente. Y a los hijos obedientes Dios los bendice. Y este Isaac más tarde fue el padre de muchas generaciones. Porque Dios bendice la fidelidad. Amén. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál fue el resultado de su obediencia? Y lo vemos allí en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 22. Vemos el resultado de esta obediencia. En los versículos 16 y 17. Génesis 22, 16 y 17. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuánto has hecho esto, lo que acaba de relatar, y no me has rehusado tu hijo. ¿Escuchó? No me has rehusado tu único hijo, tu hijo, tu hijo único. Y agrega y dice, de cierto, ¿qué va a hacer con él? ¿Te? Los hijos que obedecen la palabra del Señor son bendecidos. Si usted obedece el mandamiento del Señor, bendición de Dios va a recibir. No deje de congregarse. No deje de bendecir los alimentos. No olvide de orar antes de acostarse. No olvide dar gracias a Dios cuando amanece. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y le agrega muchas otras cosas más que los va a bendecir. Pero para nosotros hoy lo fundamental es que el Señor nos pide que seamos obedientes. Amén. Amados hermanos, producto de estas determinaciones que debemos tomar, el Señor conoce nuestros corazones. Se producen guerras terribles cuando uno tiene que tomar determinaciones. Pero cuando las toma bajo la cobertura del santo poder de Dios, Dios guiará su vida. Amén. ¿Recibió la palabra? Amén. ¿Entendió lo que el Señor nos tenía? Amén. ¿Lo va a poner por obra? Amén. ¿Sí? ¿Es difícil el Evangelio? Amén. ¿A quiénes se le hace difícil? A los porfiados. A los desobedientes. A los que les gusta la relación con el mundo y con Dios. A ellos se le hacen difícil porque no saben a quién servir. Al mundo, al Señor. Esta noche tome una decisión y diga, yo sirvo al Señor a partir de hoy. Amén. Porque si le sirvo y soy obediente a su palabra, de Él recibiré mi bendición. Amén. Amén. ¿Es la tristeza para alabar al Señor? Amén. ¿Cuando las cosas estén malas? Amén. Cuando anden hablando mal de usted, ¿va a alabar al Señor? Amén. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos natural? Amén. No voy mal, iglesias. Amén. Y cierra la puerta de su bendición. Y el Señor dice que él lo probó. Y habrá al amor en el faiot. Y a veces somos probados por poquitas cosas. Inclusive algunos son probados hasta en un saludo. Amén. Y pasó por el lado mío y me saludó. ¿Qué se habrá creído? Miren, cristianos de cartón, mediocres, andan esperando el saludo de su pastor, de los hermanos, que los traten con cariñito, con amor. Ay, venga para acá, ay, que aquí, hay que allá, déjese de viñerías. Busquemos con fe al Dios Todopoderoso. Hombres que sufrieron azotes y castigos, y en medio de los azotes y castigos, alababan a Dios. Los hombres que abrieron camino en nuestro país, predicaban el Evangelio, y los grupos eran llevados a los reténes, en ese tiempo se llamaban, para que se callaran y no hablaran de Cristo. Allí en el calabozo, en vez de estar llorando, se ponían a cantar, a lavar al Señor, y el jefe del retén les decía, mandaba a sus peradeneos, y decía, saquen a esos locos que me tienen... Y salían los hermanos saltando y alabando a Dios, y llegaban a su templo, glorificando a este Dios grande y poderoso. Y yo sé que esta generación está aquí hoy, que no le importa lo que el mundo diga, no importa lo que es importante para cada uno de nosotros, lo que el Señor diga de nosotros. Los invito cariñosamente en esta noche, a rehacer la vida espiritual. Y que más allá de simpatizante o de oyente, hoy digamos, soy creyente. Y el creyente busca con devoción la presencia del Señor. ¿Nos podemos poner de pie? ¿Hay motivo para agradecer al Señor? Le invito a que usted agradezca al Señor este momento. Y si la palabra ha llegado a su corazón, dele gracias a Él. Necesitamos hoy, Señor, que haya en nuestros corazones. Necesitamos tener la seguridad, Señor, que Tú eres nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Aunque lo que pida, Señor, para nosotros sea muy doloroso, lo sacrificaremos por amor a Tu obra. Ten compasión de cada uno de nosotros. Ten piedad de cada uno de nosotros. Posiblemente, Señor, no hayamos sido los mejores cristianos hasta hoy. Heredamos enseñanzas, Señor, que realmente no nos levantaron el espíritu, ni nos posibilitaron madurar en Tus caminos. Conocimos un Evangelio, Señor, solamente de oídas. Pero hoy vamos más allá. Romper las barreras, Señor bendito, de la lógica para poder enfrentar la fe. Y esa fe es un don de Dios. Aumentanos la fe de esta hora, Señor, para que cuando llegue el momento de la prueba en las distintas áreas de nuestra vida, en lo familiar, en lo económico, en nuestro cuerpo, como sea la prueba que venga, podamos decir a una voz, yo sé que el Redentor vive. Amantísimo Padre celestial, yo no sé cuántos en esta hora están siendo probados. Y su fe está siendo debilitada. Señor, fortalece nuestra fe. Fortalecenos, Señor, en esta hora. Necesitamos ser fortalecidos, Señor, para que las circunstancias que la vida nos rodeen, no podamos sucumbir ante ellas, sino que podamos salir victoriosos. Señor, recibimos Tu palabra. Y el ejemplo de este hombre tan íntegro, Señor, que puso ante todo el amor por Ti, sabiendo que Tú, Señor, le ibas a responder. Volvió, adoró y estuvo con sus siervos. Señor, nosotros también, Señor, iremos, adoraremos y volveremos victoriosos de esa prueba. El que está siendo probado en esta hora, diga, Señor, recibo Tu palabra. El que está cruzando por un valle de enfermedad o de duelo, recibo Tu palabra. Aumenta mi fe para poder, Señor, tenerla en mi corazón. Señor, a través de estas redes también mandamos, Dios mío, que Tu bendición y misericordia esté a favor de aquellos hermanos, amigos que en la distancia no se escuchan. Y que puedan también, Señor, saber que hay un Dios que aumenta la fe. Y confía, hermana, confía. El Señor bendecirá tu proyecto. Hazlo con fe. Sé una mujer emprendedora. Sé un hombre emprendedor. No importa la edad que tengas. Arriesgate. Porque con el Señor somos más que mi Dios. Aleluya. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Aleluya. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Tres. Tres. Viva. Tres. Viva. Viva. Tres. Tres. Padre. Viva. Amén. 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 Le ruego que inclinen sus rostros, cierren sus ojitos. Hay amigos y hermanos en esta noche, que muchas ilusiones fueron rotas, proyectos que quedaron a medio camino, le ha tocado vivir momentos difíciles, inclusive ha creído que es un castigo de Dios por lo que ha tenido que pasar. Pero esta noche quiero proclamar que hay victoria sobre su vida. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy están viviendo interiormente un drama interno, del cual nadie está libre de pasarlo. Y ha venido a la iglesia porque tiene la esperanza que Dios revertirá esa situación. Amén. Sus hermanos están todos inclinados. Amén. Y dossiológicos. Y, si hay alguien que sea una oración especial, le invito a que venga para orar por usted. Amén. Alguien que necesita hoy reforzara su vida, reforzara sus esperanzas, porque le fracasero el amigo, le fracasero familiar, pero el Señor a nadie fracasa. Amén. Amén. Si hay alguien que desea una oración, puede pasar. lloraremos con usted último llamado para alguien que desea hacerlo ¿alguien más quiere acompañar a esta mujer? cierra tus ojos y te lo jorile ilusiones rotas proyectos que han quedado en medio camino porque faltaron los recursos porque no hubo aquí en la pobre el hombre ha marcado la actividad hay alguien más que desea una oración es una oportunidad mañana va a ser tarde si alguien ha vivido una humillación un desprecio también hay poder de Dios para restaurar tu vida a los demás y en su rostro por favor no se preocupe de que no va a pasar mírense en el espejo del Espíritu que es la palabra del Señor unámonos en oración nadie más aleluya 10 personas necesitan hoy una oración especial pero hay alguien que se resiste y dice bueno yo tengo un tiempo caminado no es para mí el llamado pero quiero decirte que también para ti aquí no se mide la espiritualidad por los años sino que la experiencia que vive día a día yo sé que confía que esta noche algo va a ocurrir y los que creen en esto confirmen y ayuden te has sentido despojado de la gracia del Señor ya el gozo del Espíritu no es el mismo el que movía tu vida las situaciones que has vivido con tus pares han sido difícil pero hoy el Señor quiere restaurar su vida no quiere quemar es el mismo paso quiere que vivas una experiencia nueva y poderoso Dios para darle una persona más antes de comenzar a orar está luchando consigo mismo digale Señor recibo esta invitación Dios te bendiga Amén Amén ahora sí quiero decirle que todo lo que hemos hablado no es palabra de hombre es palabra del Señor Amén y los predicadores presentes saben cuánto tenemos que orar en nuestro Dios para que Él dirija esta palabra al corazón Amén dile en tu corazón Señor te necesito lo que está en el que adelante Dios te necesito es tanto Señor el dolor que llevo entero en mi corazón me ha costado superar la situación de mi vida me ha costado Señor vivir la experiencia en un momento dudé pensé que era un castigo que estaba recibiendo no pero hoy entiendo que tu voluntad soberana Amantísimo Dios Aleluya hay presencia de su Santo Espíritu en este lugar Señor trae consuelo a tu hija trae consuelo a tu hijo Señor y este desierto que le ha tenido que pasar lo pasará con tu ayuda unge Señor su vida unge su voluntad Señor y que en esta hora que ha venido Señor al llamado que tu produces a través de tu palabra deshaga toda obra diabólica destruya toda obra satánica aquellos que han querido verlo mal aquellos que han querido verlo destruido hoy saldrá Señor revestido de su poder saldrá Señor con una mujer victoriosa con un hombre de victoria Señor en esta hora te clamo por tus hijos que están aquí presentes que adelante en forma especial necesitan de ti Señor aumenta su fe trae consuelo a su alma para que puedan decir iremos adoraremos y volveremos y pasaremos estas pruebas terribles que la vida nos ha presentado con tu ayuda seremos más que vencedores Padre bueno aleluya ayude en orar deshaga toda obra diabólica rompa toda cadena toda atadura y que puedan en esta tarde proclamar soy libre por Jesucristo soy libre Él se llevó mi llanto Él se llevó mi amargura Él se llevó mi dolor y hoy puedo levantar mi cabeza y decir yo sé que Cristo vive yo sé que Cristo vive y podamos vivir la experiencia de un verdadero creyente en ti Señor un que los adora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús repita conmigo Señor Jesús te damos gracias por esta oración de fe y confiamos Señor que tú fortalecerás nuestra fe y aumentarás nuestra confianza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús creo con la fe que tú me salcarás adelante para tu amor Amén Amén Demos la gloria al Señor Amén 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 Abraza el que está a tu lado y dile el Señor te va a fortalecer Amén 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 Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande, es el pacto en la riqueza con todos los corazones. Dígame, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén. Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande. Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande. Dígame, Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande. Dígame, Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande. Dígame, Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande, es como por la riqueza grande. Dígame, Gloria a Dios, si te sientes que he apagado, es como por la riqueza grande. Humildemente nos comprometemos ante ti, Señor, a rehacer nuestra vida espiritual y a confiar total y absolutamente en tu gran poder. La gente nos decepciona, la familia también, Señor, pero tú no decepcionas a nadie. Sacaste victorioso a este hombre y este ejemplo de vida hoy nos seguirá hasta el día que lleguemos a tu presencia. No importa la magnitud ni la altura de la prueba que se nos venga, hemos creído en aquel que nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo. No temas, hermano, el Señor está con nosotros y más grande es el que está con nosotros que el que está ganando. Señor, gracias por esta palabra de esperanza y de esperanza. Únjanos a todos. Y los que hayan fracasado, que esta noche se levanten y digan, Señor, fracasé, pero hoy me pongo de pie. Hoy nos ponemos de pie. Y te vamos a dar la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Y mañana el amanecer de una nueva semana será una semana de victoria. Proclamamos esta noche victoria. En el nombre de Jesús hay victoria en Cristo Jesús. Y los creyentes dicen amén. Creemos que hay victoria en el Señor. Te pedimos que tu bendición nos acompañe a través de tu palabra. Por Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a la palabra en cada uno de nuestros corazones. Y como la obra del Señor sigue avanzando, hoy tenemos nuestra ofrenda, sigamos construyendo, la cual nos permite comprar esos materiales y pagar a nuestros maestros. Que el Señor bendiga al que da con alegría. Los hechos están a la vista. Los trabajos están allí para que usted los observe. Las cuentas también están aquí también para el conocimiento de todo y cada uno de ustedes. Dios bendice al que da con alegría. En nuestro coro, alabo al Señor. Señor mío, alabo a los cielos, que firman él, hoy haces suellas ríen. Ay, Dios, de los potentes vuelos y se brillan, el sol es su ser. Mi corazón en toda la canción, no agradecer, no agradecer, mi corazón en toda la canción. No agradecer, no agradecer, no agradecer, no agradecer, con lo que cree. Con el amor divino que desde el cielo es salvador de Dios, aquel Jesús. Que por salvarme y hoy, que en un año sintió por Dios, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Guarda crecer, mi corazón en toda la nación, guarda crecer. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Si fuera la voluntad del Señor, podríamos terminar esta reunión en este final de nuestra última Cuatrocientos pesos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias Señor, porque me dio la pena haber venido. Que nuestras almas se vayan fortalecidos. y deseo de todo corazón que la semana que se aproxima sea una semana de bendición. El día martes dedíquenlo a su familia, sea un día grato para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude para el domingo ser fraternales para ir en ayuda de aquellos que más lo necesitan. Que el Señor bendiga la clase de la red y la clase de Peña Flor. Inclinamos nuestros rostros para suplicar su bendición final. Amantísimo Padre de la Gloria. Con mucha reverencia y respeto en nuestros corazones nos inclinamos para recibir su santísima bendición. Señor guíenos en esta semana. El que haya que tomar decisiones intervenga usted en sus decisiones. Señor aquel que tiene que ir a esos exámenes vaya usted delante de ellos. Señor y si alguno es probado que de esa prueba salgamos victoriosos. Envío bendición a la casa del necesitado y del huérfano. Gracias Señor porque usted ha tocado los corazones de las autoridades para acoger a aquellos que no tienen un lugar donde cobijarse. Líbrelo Señor y siga abriendo lugares para cobijar a aquellos que tanto lo necesitan. Gracias le damos porque nos ha dado un espacio donde vivir. Una palabra que compartir. Recibimos este desafío Señor a contar de hoy de traer un alma a tu casa de oración. Señor unca la clase de la red, la clase de Peña Flor, la iglesia matriz, la iglesia en nuestro país sea bendecida. Señor y una bendición especial por nuestros hogares. Nos unimos en oración, en esta bendición final, para aclamar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Señor y si oculta lejos de esta verdad, traerlo antes que sea demasiado tarde. Su bendición nos acompaña en el regreso a nuestros hogares. Líbrenos de todo peligro y todo accidente. Que sus manos extiendan a nuestro favor. Ayúdenos Señor a ser gratos, atentos y fraternos con los que nos rodean. Para esperar el día en que usted retorne por nosotros. Señor rogamos su bendición, sobre todo y cada uno de sus hijos. Imploramos esta bendición en el nombre y en los méritos de Jesucristo nuestro amado, bendito y santo salvador. Amén. Gloria a Dios. Los invito a despedirse de sus hermanos y que el Señor me diga el regreso a su hogar. Amén. Amén. Amén.